Que se vaya pa'l carao, que se vaya pa'l carao Ay, yo sí sé, que ella no lo quiere Ay, ella no lo quiere, porque tiene dos mujeres Ay, ella no lo quiere, porque tiene dos mujeres Hay una en calle arriba, y la otra en calle abajo Hay una en calidonia, y la otra en calidonia Y si no le gusta, que se vaya pa'l carao Ay, yo sí sé, que ella no lo quiere Ay, ella no lo quiere Ay, ella no lo quiere Ay, ella no lo quiere, porque tiene dos mujeres Hay una en calle arriba, y la otra en calle abajo Y si no le gusta, que se vaya pa'l carao Y si no le gusta, que se vaya pa'l carao Ay, yo sí sé, que ella no lo quiere Ay, yo sí sé, que ella no lo quiere Ay, ella no lo quiere Ay, ella no lo quiere